Música Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Los casos de adolescentes que son rechazadas por su familia y por su entorno, cuando se descubran que son sexualmente activas, son muy comunes en nuestra sociedad. De alguna forma, el hecho de que se hayan iniciado sexualmente, las convierte en un punto de crítica y de mucho juicio, llegando a ser discriminadas en todos los aspectos. Socialmente son muchas las personas que concuerdan con la idea de que cuando un adolescente tiene relaciones sexuales, comienza a ser un modelo negativo, lo que puede contagiar o incitar a sus amigas y personas cercanas, siendo este motivo principal por el que son excluidas y señaladas por su familia y por la misma sociedad. A través de la Expuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi mejor amiga tiene 14 años, al igual que yo. Sus padres, desde que se enteraron, la sacaron de la casa y le dijeron cosas muy feas. Se está quedando conmigo mientras. Pero me preocupa mucho porque la veo muy triste con todo esto. Todos las rechazan. No sé cómo ayudarla o qué hacer. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cómo puede ella salir adelante? Tenemos el honor de contar en el estudio con la ginecóloga obstetra y experta en infertilidad de pareja, la doctora Lillian Fonder, quien vino a analizar con nosotros este tema. Bienvenida, Lillian. Bueno, para mí es un placer estar aquí en la INE, tú lo sabes, y te felicito por ese trabajo tan importante y tan necesario que haces con la población dominicana, llevándote esta información que es una necesidad en nuestro país. Gracias, Lillian. Este tema es un tema que tú sabes que tenemos que trabajarlo todos los días y tú me imagino que lo ves con mucha frecuencia. Vamos a analizar este escenario. El rechazo que reciben las adolescentes en la sociedad en la que vivimos, donde son etiquetadas, inmediatamente inician a tener relaciones sexuales si alguien se entera. No estamos hablando de embarazo. Vamos a hablar solamente de la parte sexual. Háblanos de esto. ¿Qué ves tú en consulta? ¿Cuál es la realidad que tú has tenido con toda la experiencia en esta área? Mira, el rechazo que se da al iniciar la vida sexual se da con las adolescentes. Todo lo contrario ocurre con los adolescentes, o sea, con los varones. Inclusive, incitamos que los varones arranquen porque si no, bueno, yo como madre o como padre, pues estoy dudoso si mi hijo tiene 14 años, 15 años y no ha iniciado su vida sexual heterosexual, pues yo lo pongo en duda. Y creo las condiciones, inclusive, para que mi hijo inicie su vida sexual heterosexual. Eso es grave, Lilian. Eso es una realidad. Inclusive, a veces hasta los empujamos, porque tiene que demostrar que es heterosexual. Exacto. Todo el tiempo tiene que demostrar que es heterosexual. Y una forma es iniciando su vida sexual. Pero cuando son las adolescentes, o sea, las mujeres adolescentes, ya el tema es otro. Primero, no le damos suficiente información. Esos temas no queremos tratarlos. Porque entendemos todavía que hablarle de la sexualidad es incitarlo a que inicie su vida sexual. De hecho, muchas veces no le hablamos ni siquiera de su ciclo menstrual, de su menstruación. Lo más que podemos hablar es de la necesidad de la higiene. Como si el cuerpo de las mujeres estuviera sucio. La pregunta es, Lilia, porque vivimos en una sociedad altamente sexualizada. Tenemos anuncios, tenemos novelas, tenemos una serie de contenidos que le llegan a los adolescentes. Y los padres saben que sus hijos conocen el tema. ¿Por qué se da una negación? Y sobre todo, en el caso de los adolescentes, que la madre sabe que su chica le llegó la menstruación, que su hija tiene quizás una pareja. ¿En qué va el hecho de que nosotras como madres no nos podamos sentar y de alguna manera reconocer que tiene una sexualidad? Mira, primero los hijos y las hijas son producto de una relación heterosexual. O sea, que normalmente deben de tener una madre y un padre. Y no es responsabilidad exclusiva de la madre dar esta información. Pero ¿qué pasa en el día a día? Que la hija vive con la madre y que la madre es la persona que más le duele a su hija. Pero no podemos excluir a los hombres de la responsabilidad de educar a sus hijas. De hecho, está demostrado que cuando las niñas tienen una relación muy cercana con su padre, pues tienden no solamente a posponer los embarazos, sino a elegir mejores parejas. Parejas que las valoren más. ¿Qué pasa, Elaine? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, muchas veces nuestras mujeres adultas o nuestras mujeres que tienen hijas, que son las madres de adolescentes, pues no tienen información, no tienen educación sexual. A ellas su madre no le dio. A su madre, o sea, estamos hablando de su abuela, tampoco ha recibido información. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y eso es un buen punto, realmente. Y normalmente, es que no sé cómo hablarle, doctora. Claro. Es que no sé cómo decírselo. Yo se la traje para descargar esa responsabilidad en usted. Y quizá por ahí viene el asunto del rechazo. Porque lo que obviamente no conoces, la primera impresión es rechazarlo. Pero en el caso de las chicas, vemos estudios antropológicos que se han hecho aquí, de la población dominicana, y la ven inmediatamente como mujeres. Es como que inmediatamente inició la vida sexual, ya subió de nivel. Inclusive, las tratan como mujeres y les dicen, búscate un hombre que resuelva. Un hombre que te mantenga. Entonces, vamos a analizar ese escenario. Porque estamos hablando de chicas, estamos hablando de adolescentes. Que tengan o no relaciones sexuales, no les sube una, vamos a decir, 10 años. Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista ginecológico, que esa parte es bien importante. La importancia de que esa chica reciba una atención primaria cuando inicie su vida sexual. Lo ideal es que la reciba antes, no después. Porque después que inicia la vida sexual, tú no le vas a decir a ella que eso es malo, o que eso es dañino, o que eso es perjudicial para ti. Porque realmente la sexualidad es parte de la vida. Entendemos que cuando damos educación sexual o información sobre el tema, estamos incitando. Te lo dicen, doctora, es que usted está promoviendo. Yo no te voy a promover nada, de eso se encargan las hormonas el sol y la vida. Porque eso es totalmente fisiológico. Hay dos funciones que son básicas para el ser humano. Una es comer y otra es tener vida sexual. Son básicas. O sea, son de la esencia humana y tenemos que entenderlo. Y no hay una edad para iniciar la vida sexual. Lo que sí se ha demostrado es que mientras más información tienes, y si tienes un proyecto de vida, probablemente pospongas el coito. Pero no la vida sexual, porque un beso, una caricia. Es que la gente no entiende eso. La gente no entiende que un beso y una caricia forman parte de la vida sexual. Forman parte de tu sexualidad. Y es maravilloso. Y no es solo la penetración lo que es placentero. Exacto. Entonces, las adolescentes inician su vida sexual a muy temprana edad. Entonces, tienen que iniciarla con información. Y digo temprana edad, pero si no podemos hablar, mi tatarabuela, mi abuela, empezó a los 12, 13 años. Sí, exacto. Entonces, no es que cambie. Ahora es totalmente diferente. Cuando la inicia con una persona que le lleva menos de 5 años. O sea, entre adolescentes. Exacto. Porque tenemos aquí una relación entre adolescentes y adultos, que también es promovida por la misma familia en muchos casos. Lamentablemente, porque no debería ser, se considera un abuso. Obviamente, un adulto no debe estar relacionándose con un adolescente, pero se da. En este caso, ya tenemos que trabajar del tema, del punto de vista diferente. Porque hay una parte legal ahí que se ve incluida. Claro, es que ya es un delito. Exacto. O sea, no es lo mismo conocer nuestro cuerpo entre adolescentes, que tenemos una afectividad a que un adulto me manipule y abuse de mí. Puede abusar de mí con un intercambio, pero es que las niñas son niñas, son adolescentes. Y no hay excusas. Lilian, ¿qué tiene que hacer una madre en el caso particular de que identifique o sospeche que su hija está teniendo relaciones sexuales? Porque al final de cuentas, muchas no hablan con sus hijas y se dan cuenta ya cuando hay un embarazo o cuando hay una situación de alarma. Hay que evitar que las adolescentes se embaracen, porque una adolescente embarazada está anclada en la pobreza. Y cada vez más es una sociedad que nos demanda más, más preparación. Bueno, cada vez tenemos que invertir más en nuestra formación, porque es una sociedad muy competitiva. Entonces, nuestras adolescentes no pueden ser madres, porque no están preparadas ni físicamente ni emocionalmente. ¿Qué pasa con esta adolescente de 14 años? Que inmediatamente su familia entiende que es una vergüenza y que ella es adulta. Que ella es adulta porque su cuerpo, porque sus hormonas procrearon. Y la dejan sola en un escenario. Y la abandonan. Entonces, las posibilidades, primero, de que ella recurra a cualquier mecanismo para sobrevivir. Primero, se va a vivir con una amiga que tiene tan poca información como ella. Probablemente tampoco tiene recursos económicos. Entonces, van a tener que intercambiar. ¿Con qué van a intercambiar? ¿Qué tiene un adolescente para intercambiar? ¿Cuál es el futuro de ese bebé? Es difícil. ¿Quién es el padre de ese bebé? Porque estamos viendo cómo cambia la vida de la adolescente embarazada. Pero, ¿y el adolescente o el adulto que embaraza a una menor de edad? Que eso es algo que no se ventila casi siempre. Por una situación de la misma sociedad machista en la que vivimos, donde nosotras somos la culpable de y la que tenemos que asumir toda la carga. Esto tiene que cambiar y, bueno, y tú contribuye a que esto cambie, porque la gente tiene que saberlo. Claro. O sea, las niñas, los adolescentes no se embarazan solas. Se embarazan o de un adolescente o de un adulto. Entonces, necesitamos capacitar a nuestros adolescentes, a los varones, para que sean responsables. Porque ellos son responsables de su fertilidad, de su reproducción. No es una responsabilidad de ellas, es de ellos. O sea, yo tengo que saber cuántos hijos yo como hombre quiero tener. Y obviamente asumir también los mismos momentos anticonceptivos, porque solamente queremos que sean las mujeres que se planifiquen y que sean las responsables de asumir el método que sea. Nosotros también, como mujeres, necesitamos ayuda de las parejas. Lilian, y para cerrar, porque el tiempo de televisión es corto, ¿qué le recomiendas? ¿Qué podemos hacer como padres y madres para prevenir el hecho del rechazo que están viviendo muchas adolescentes? Y obviamente que terminen un embarazo, que es lamentable la realidad que tenemos de embarazo adolescente en este país. Mira, lo más importante es la comunicación. No es que tú vas a ser la mejor amiga de tu hija, eso es imposible. Tú siempre serás su madre. Y eso lo sabemos todas las madres. Pero la comunicación es importante. Nadie conoce a tu hija mejor que tú. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo duerme? Los hábitos de tu hija normalmente lo conocen su madre, su padre, o a veces la abuela con la que vive, o la tía con la que vive. Nadie conoce mejor cómo ella se comporta. Pero esa información tiene que llegar. Y si no puede llegar a través de ti, pues hay muchísimos profesionales desde lo más humilde en los hospitales hasta a nivel privado que te pueden dar información de cómo hablarle a tu hija de lo que es la menstruación, de los cambios hormonales, de qué ocurre con su cuerpo, porque esta energía hay que canalizarla. Y si están teniendo relaciones, recomiendas también que la lleven a un ginecólogo, Lili. Claro que sí. Si están teniendo relaciones, necesita un método anticonceptivo. Pero sobre todo un método anticonceptivo de barrera. ¿Por qué? Porque no es solamente el embarazo. Tenemos el virus del papiloma humano. Tenemos la clamidia que le puede tapar las trompas y cuando quiera salir embarazada, pues no puede salir embarazada de manera espontánea porque las trompas están obstruidas. Exacto. Entonces también tenemos otras infecciones como el VIH. O sea, hay una cantidad de herpes también que todo esto con un método anticonceptivo de barrera, pues se puede evitar, no solamente el embarazo. Lo que pasa es que el embarazo no solamente lo padece ella, sino que toda la sociedad, la familia se denigra y ella se ve excluida de su grupo. Entonces, como familiares, ¿quién le importa más tu hija que a ti? Excelente y de verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo, Lilian, y que hayas venido a aclarecer este tema. Muchísimas gracias. El discriminar o rechazar a un adolescente porque tiene relaciones sexuales no hará que deje de tenerlas ni evitará consecuencias mayores, como un embarazo no planeado. Debemos respetar del mundo ideal y comenzar a implementar estrategias que nos ayuden a combatir la situación. Se empieza desde casa, con una educación sexual basada en valores y un verdadero acompañamiento de la sociedad para prevenir estos casos tan lamentables. Con esto termina Respuestas y me voy muy contenta porque compartimos un contenido educativo y bastante preventivo para que puedan asumir una sexualidad sana y responsable. Esperamos volvernos a encontrar aquí en NCDN y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más temas y más información para que sigan aprendiendo más de este maravilloso mundo de la sexualidad. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias!